Hola, muy buenas, pues nada, para todos los moteros que sepan que el día 10 de noviembre hacemos un moto de almuerzo en Cervemur, lo hacemos solo custom, ¿vale?, y los colaboradores. Uno de ellos que es mi taller de confianza de motos para Kiko, ¿vale?, que se acaban de cambiar hace un mes, de donde estaban de hace muchos años, que luego ponen la dirección abajo, se han cogido una plaza nave aquí, bastante grande, y bueno, aquí lo llevas Carmen, que va a ofrecer para el sorteo dos cascos, vamos, que se van a portar, y nada, voy a grabar un poquito la nave, luego seguramente que grave también al mecánico, hablando un poquito, que le conozcáis, y bueno, nos veremos el día 10 de noviembre en Cervemur, en Murcia. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos uno de los premios del sorteo, ¿vale? Uno de los cascos. Bueno, este es el segundo casco De sorteo Gracias por ver el video Gracias por ver el video